¡Aquí! 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 La pata ya es tu peor droga, así que te bajes, inviertes dos cheques, la brega este loco te mete mal viajes. Oye, raperos, pa' mi que no tienes coraje, tu letra no tiene mensaje, quita a tu niña que no es de linaje. No es de linaje, entonces perdona, no entiendo por qué carajo no razonas, o por qué carajo trata de evolucionar o ser otra persona. Alair, hablar de drogas, por favor, razona. Alair es un estilo malo, su peor droga es la clona. Tu hermano, gente, usted lo clona, usted me clona cuando me menciona, como el de ayer que no evoluciona, chavo el estereo lo vuelve de mona. Tu sabes, hermano, que te matas dos tiros, mi hermano, te vas pa' la zona. Tu no conoces, vuelo libre, esa es mi zona, saca una esquina, por allá hay amazonas. Ya te trapa, te no vale, ni siquiera alguna pena. Y ni siquiera le entiendo que tiene buen sonido, rima buena. Alair, porfa, siempre entrena, eres estéreo o tono, solo importa como suena. Si no te gusta, bueno, te ves como suena, o todo de la mierda, no es lo que tú hables. Oye, no me digas, hermano, que yo soy un estereo, porque a mí se me pasaron los cables. Y soy un atomo de saco relativo, porque hermano, sabes que el rapero es este fruto. La merca de frente, hermano, sé que el ejecuto, mira, pervinado, parece que el estrofuto. Te trabaste, no se la cagaste. O sea, no pasaste. No hables del cable, que el cable no tiene si es que el cable cruzaste. Alair, el trap, y para colmo, fluye desastroso y pagado. En otras palabras, este robot tuvo un cable cruzado. TIEMPA, gracias por el pisotón, cubito, no te digo precio. El curado ya lo pueden tener de dentro de todas las réplicas, desde el que pasa, pasa desde el final. Los técnicos del páramas aceptaron los wrapperos. Tres, unoит! Parece que lo mierda que tienes, sólo haces que te deteste, porque de pequeños, segundos, digan el este Y ese tiro solo es una peste Es un mal peleador, tira palabras esperando que conecte Esperando que en el este, el este te di tu escogida Tú lo sabes cuando recetaba de salida Ay, te di toda la herida Y me diste dos cheques en la movida Solo peoré, veinte soles pegadas en tu vida La cagaste porque no buscó clamada Y porque tu ronda no fue improvisada Que me hiciste una herida, maldita cagada No hace daño a la herida si ya está cicatrizada Casi cicatrizaria, oye, tú con tu confío Tengas ese peinado, aquí no cura ni el pediacur Ni el creus de acur, tú no sabes rapero Te hago un turbo, oye, tú eres más sano que el pediachur Me das pena, me das pena porque bien entraste Y lo peor de todo es que solito te ganaste No entiendo, parece un chiste Que no batallé yo, tú solito perdiste Solo todo lo que tal vez perdiste Pero aquí la gente no te toma en cuenta ni lo que hiciste Entiéndelo hermano, para mí tú ya perdiste Este es un lomo fino, este es barato de vistes No hay réplica, golpe no hay réplica O acá no hay réplica, bravo, no hay réplica Vamos a tomar el encuentro, 3, 2, 1 Pasa el cubito, gracias David, te amamos